Examen de Revaluación para Postulantes de Medicina Humana 2022-1 Para el ingreso local del examen deben portar lo siguiente Documento Nacional de Identidad Original Carnet de Vacunación Doble Dosis Constancia de Inscripción Lápiz HB Nº 2 Un Borrador y Un Tajador Tablero de Triplay o Plástico Doble Mascarilla que Cubra la Boca y Nariz No está permitido el ingreso al recinto universitario El día del examen lo siguiente No se permiten celulares, equipos electrónicos y de comunicación Prohibido portar gorros, carteras, capuchas, casacas con capucha, chalinas y bufanda No portar collares, aretes, pulseras y relojes El día del examen los postulantes deben ir con En damas, tener el cabello recogido y las orejas deben estar descubiertas Uso de doble mascarilla, vestimenta, buzo y zapatillas obligatorio Universidad Nacional del Altiplano, licenciada por SUNEDU